de la Asamblea Nacional Constituyente que recuperó la República de Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha convocado a una movilización al pueblo venezolano, la cual ha denominado Día Nacional de la Democracia en defensa de la soberanía del país y en conmemoración de los 60 años del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez. El día de hoy los constituyentes que fueron electos el pasado 30 de julio en la República Bolivariana de Venezuela ya están ocupando sus puestos para dar inicio a esta sesión que ha convocado la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que la última sesión que transmitimos para todas y todos ustedes fue la que asistió el presidente Nicolás Maduro para presentar ante este ente pleno y potenciario su mensaje anual a la nación. El presidente en esa oportunidad el pasado 15 de enero comentaba que la revolución bolivariana alcanzó logros fundamentales en 2017 pese al asedio económico que ha venido desarrollando el gobierno estadounidense en articulación con la derecha venezolana. El presidente Nicolás Maduro en esa oportunidad justamente acá en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo evaluó los logros más significativos alcanzados en el año 2017 y puntualizó algunos aspectos entre ellos. Se consolidaron los comités locales de abastecimiento y producción que también fueron blancos de ataque de los partidos de extremas derechas por parte de Primera Justicia y Voluntad Popular. De esta manera el presidente reflejó que ellos contrataron y financiaron a mercenarios. Los acuso igualmente sin ningún tipo de rodeo directamente en esta intervención que tuvo acá ante la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Esas acciones le hacen daño al pueblo, señaló el presidente. Dios y su ayuda, así como cuestan conseguir los recursos, también se hace un trámite luego para que estos alimentos puedan llegar a los distintos puertos del país y poder ser distribuidos a las distintas comunidades que atienden a 6 millones de familias. Otro de los aspectos que el presidente Nicolás Maduro señaló el pasado 15 de enero durante su mensaje anual, rememoramos todos estos elementos justo para resumir aspectos más relevantes de la presentación de su mensaje anual. 100% barrio adentro y el 0800 salud para vencer la guerra económica contra la disposición de medicamentos. Es otro de los puntos que resaltó el jefe de Estado acá ante los 545 constituyentes presentes y el cuerpo diplomático, al igual que el Ejecutivo, que hicieron acto de presencia el pasado 15 de enero al Palacio Federal Legislativo. También comentó una consolidación de la Gran Misión Vivienda Venezuela, constató las 154.000 soluciones habitacionales, como las llamaban, construidas en los últimos seis años de la Cuarta República, con 1.932.869 techos dignos edificados en igual lapso de la Cuarta República. Anticipó que la próxima semana entregará la vivienda 2 millones. Recordemos que estos fueron anuncios que hizo el presidente Maduro se presentó acá en el hemiciclo protocolar al momento de presentar su mensaje anual. Comentó también, mucho antes de la fecha prevista por el comandante Chávez, se regocijó. En cuanto al nacimiento del carnet de la patria, este eje del sistema de misiones y grandes misiones, comentó lo siguiente, hasta ahora suman 16.595.140 personas carnetizadas. Gracias al código QR se pudo incorporar a 200.000 adultos y adultas mayores al disfrute de las pensiones, que se ubica en 93,1% y en abril llegará a 100%. Es decir, es lo que estima para el primer trimestre de este año 2018. Igualmente, comentó 419.000 intervenciones quirúrgicas por su intermedio. Estos han sido captados a través de los movimientos Somos Venezuela, la Fundación y Misión Robert Serra, que han estado allí articulados con las VCH, los jefes y jefas del Círculo de Lucha Popular, igualmente otras organizaciones políticas y sociales que hacen vida en los distintos ámbitos territoriales del país. El presidente también hizo referencia a que 3 millones de hogares fueron beneficiados con el bono escolar, 4 millones con el bono navideño. Recuerden que estos fueron transferidos, depositados en los distintos números de cuentas que las ciudadanas y ciudadanos así colocaron en la página del carnet de la patria. Él también comentó que de la tiquera del Niño Jesús, que esta también se otorgó a mediados del mes de diciembre, entre el 20 y 24, fueron otorgadas y entregadas directamente a los beneficiarios. Igual, todas estas personas que tienen el carnet han podido acceder a la página www.patria.org.b para registrarse y solicitar algunos de los electrodomésticos que se pueden adquirir a través de Mi Casa Bien Equipada. También hizo referencia del bono de Reyes, el cual también fue por el monto de 500 mil bolívares y este fue otorgado a 8 millones de personas. El día de hoy, como le decíamos al inicio de esta antesala de la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, se tiene previsto que se fijen varias posiciones, no solamente en conmemoración de estos 60 años del derrocamiento del general Marcos Pérez Jiménez, sino que además por las sanciones que ha impuesto a funcionarios del gobierno venezolano la Unión Europea. Vamos a estar aquí transmitiéndoles a todas y todos ustedes que nos sintonicen durante la transmisión y las intervenciones de los constituyentes todas las opiniones que se generen, las posiciones, los acuerdos que se podrían aprobar en esta sesión de inmediatos. Vamos a dar inicio a la sesión convocada por la Asamblea Nacional Constituyente este martes 23 de enero del año 2018. Muy buenos días a todos y a toda la distinguida constituyente de esta Asamblea Nacional Constituyente plenipotenciaria. Hoy, cuando estamos celebrando el 60 aniversario de la rebelión cívico-militar que dio al traste con la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, esta Asamblea Nacional Constituyente estará anunciando al país y al mundo decisiones trascendentales. Quiero pedir al ciudadano secretario, ¿se sirve informar si hay quórum para esta sesión? Si hay quórum, ciudadana presidenta. Se declara abierta la sesión. Secretario, ¿sírvase dar lectura a la propuesta del orden del día de la sesión de hoy, martes 23 de enero de 2018? Propuesta de orden del día de la sesión ordinaria del 23 de enero de 2018. Decreto constituyente de acciones en defensa de la paz, la democracia, la soberanía e independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, Presidenta. En consideración para aprobación, el orden del día leído por el secretario. Aprobado. Secretario, ¿sírvase informar el punto único del orden del día? Decreto constituyente de acciones en defensa de la paz, la democracia, la soberanía e independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo. Yo voy a invitar a la tribuna de oradores al constituyente Diosdado Cabello para que se dirija a la plenaria de esta Asamblea Nacional Constituyente. Gracias. Gracias. Muy buenos días, queridos compañeros, queridas compañeras, hermanos, hermanas constituyentes. De toda esta hermosa patria. Hoy, 23 de enero, ficha que nos recuerda a nosotros, nos debe recordar todos los días, no lo que celebró, o se celebró durante la Cuarta República, que tenía que ver con el fin de la dictadura. No tiene que recordarnos, es una de las más grandes traiciones que se le han hecho a un pueblo valiente, un pueblo que salió a la calle a luchar por un ideal, ideal de libertad. Cayó la dictadura, pero también se dio, o dio lugar, a una de las más grandes traiciones que se le ha hecho a un pueblo en el mundo, al pueblo de Venezuela. Que esa sea la última traición a nuestro pueblo, que no haya más traiciones. Que el espíritu unitario sea el que nos convoque, el que nos convoque a la unidad revolucionaria. Y hoy hemos querido, hemos solicitado a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y a su Junta Directiva, a quien le saludamos, con todo nuestro afecto. Plantearon, hacer planteamiento de un punto que consideramos fundamental de cara a lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos cinco años. Digo cinco años, que es el tiempo que tiene el compañero Presidente Nicolás Maduro, casi al frente de la Presidencia de la República. Lo que le hicieron al Comandante Chávez durante el tiempo que gobernó el Comandante Chávez, lo repitieron con Nicolás Maduro y probablemente con más saña, con más odio, el odio acumulado de los mismos que acabaron con un pueblo el 27 y 28 de febrero, que masacraron un pueblo, los mismos que el 11 de abril del año 2002 dieron un golpe de Estado y se excusaron detrás del yo no fui, los mismos del año 2014, 2015, 2017, de las guarimbas, de los muertos, de los seres humanos vivos, quemados en medio de una violencia convocada por sectores de la derecha. Ante todo eso, nuestro Presidente ha venido insistiendo en la convocatoria de un gran diálogo nacional, un diálogo que incluye a todos los venezolanos y las venezolanas, a esa oposición que se ha incluido. Desde el mismo momento que ganó la Presidencia de la República, los invitó al Palacio de Miraflores. Cada invitación al Palacio de Miraflores o a reuniones era respondida con más agresiones, unas de 400 llamados ha hecho el Presidente Constitucional Nicolás Maduro al diálogo. ¿Para qué? Para trabajar por la paz de este país, para llegar a un acuerdo mínimo de convivencia, un acuerdo mínimo mínimo de convivencia. Desafortunadamente esa oposición tiene otra agenda y sus jefes le imponen una agenda de obligatorio cumplimiento para ellos seguir financiándolo. ¿Quiénes son sus jefes? Nosotros no estamos luchando con los fascistas de aquí. Nosotros estamos luchando contra el imperialismo, imperialismo rapaz, un imperialismo que cree en su supremacía, que es extremadamente racista, que persigue, que se ensaña, que comete agresiones contra los pueblos bajo los argumentos más absurdos. Y Venezuela no ha escapado de eso. Venezuela es hoy, como nos lo dijo nuestro comandante, vanguardia. Vanguardia. Las miradas del mundo están en cuesta sobre Venezuela. Hemos aguantado y hemos resistido y nosotros tenemos que convertirnos los venezolanos y las venezolanas y este hermoso proceso en ejemplo para los pueblos del mundo que nos observan en el día de hoy. Y nos observan desde todas partes del mundo, inclusive desde los centros imperiales. como la posibilidad de un mundo distinto, un mundo que no esté supeditado a los caprichos o a las decisiones que tomen los imperialistas. esta semana un nuevo capítulo aplicaron sanciones a Venezuela y debo decirlo de esa manera porque no se trata de sanciones contra ninguna persona en particular sino sanciones contra la patria tratar de cercar a Venezuela. ¿Quiénes? Bueno, naciones cargadas de una altísima inmoralidad naciones que acompañaron a los genocidas que destruyeron Irak y causaron más de un millón de muertes. Recordemos a Aznar decir que él tenía pruebas contundentes de las armas de destrucción masivas en Irak y luego decir cualquiera puede equivocarse. Recordemos un millón de personas. O la destrucción de Libia ¿en qué está convertido Libia ahora? Destrucción de Siria y los ataques contra Siria y contra cualquier pueblo del mundo Panamá aquí mismo Guatemala África la tienen destrozada son ellos la esa comunidad europea son los responsables de lo que ocurre en el Mediterráneo. Ayer mismo 57 personas en un barco fueron interceptadas en alta mar y son devueltos no hay opción ellos van a hablar de derechos humanos ellos van a sancionar a Venezuela por derechos humanos entonces caen en el plano de no sé si el término es adecuado desde el punto de vista diplomático pero desde el punto de vista constituyente si en la ridiculez en la ridiculez de sancionar por ejemplo para que vean que no es contra una persona en particular sancionar a nuestra querida y admirada Tibisay Lucena por convocar a elecciones bueno una sanción de ese tipo debe llenarnos de mucha satisfacción por la causa y de donde proviene y las causas y que la originó no hay otra cosa sino la subordinación absoluta de la comunidad europea a los designios del imperialismo en pleno diálogo proceso de diálogo se trasladó a España el señor Tomás Chanón y declaró inclusive que iba a pedir sanciones contra Venezuela en pleno proceso de diálogo ¿en verdad quieren dialogar? no lo quieren nosotros nos vamos vamos a desistir de seguir llamando al diálogo no porque nosotros quisiéramos un debate para discutir con ellos ellos no quieren discutir ellos quieren acabar con el régimen como dicen ellos con la revolución que nosotros capitulemos que nosotros nos rindamos que le demos espacio para que Venezuela sea gobernada por uno de ellos o por una de ellos tan fácil que es ganar elecciones ¿verdad? ¿cuántas elecciones ha habido aquí? 24 ¿cuántas? 24 ¿facilito ganar elecciones? nosotros acudimos siempre a la sabiduría popular a que sea el pueblo el que decide aquí en Venezuela no decide el imperialismo norteamericano aquí en Venezuela no decide la unión europea aquí en Venezuela decide el pueblo el pueblo y estamos aquí reunidos en esta asamblea nacional constituyente como ejercicio supremo de ese poder del pueblo poder constituyente original y por eso atendemos el llamado a esta asamblea nacional y quisiera leer este decreto y hacerle una propuesta a esta asamblea nacional constituyente para ser elevada una propuesta que tiene mucho que ver con nuestra patria con nuestro amor por esta patria considerando que la asamblea nacional constituyente se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias funcionamiento y organización de los órganos del poder público con el objeto de alcanzar los altos fines del estado y los valores de paz soberanía y preeminencia de los derechos humanos sin menoscabo del cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama del poder público considerando que poderes imperiales y poderes fácticos al margen de la ley internacional han desatado una campaña sistemática de odio contra el pueblo venezolano mediante agresiones a su economía linchamientos mediáticos contra la venezolanidad y guerras psicológicas para medrar la identidad nacional y generar zozobra considerando que los Estados Unidos de América y la Unión Europea han impuesto ilegítimas e ilícitas sanciones coercitivas y unilaterales violatorias del derecho internacional con miras a procurar un cambio de gobierno y modelo de desarrollo en Venezuela afectando la progresiva evolución del Estado de derechos humanos de inclusión justicia e igualdad considerando que la oposición venezolana se retiró de la mesa perdón este no es si es de la mesa de diálogo alegando excusas fútiles desatendiendo más de 400 llamados del jefe de Estado y presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro a un diólogo franco y productivo con la finalidad de alcanzar un acuerdo para la convivencia pacífica y democrática en nuestra patria contando con facilitadores como facilitadores con el presidente de la República Dominicana Dalino Bedina el expresidente del Reino de España José Luis Rodríguez Zapatero y cancilleres de distintos países considerando que la oposición venezolana atendiendo un guión de factura extranjera para justificar y facilitar la intervención extranjera ha boicoteado los mecanismos democráticos constitucionales y electorales para dirimir las divergencias políticos ideológicas pretendiendo imponer a través de la violencia un neocoloniaje vergonzoso considerando el alto compromiso del pueblo venezolano con los valores y principios de la República Bolivariana de Venezuela de la paz la democracia la independencia y la soberanía nacional demostrados con su masiva y creciente participación en los últimos procesos electorales realizados en el país y convocados por la Asamblea Nacional Constituyente en defensa de la tranquilidad y el beneficio del pueblo venezolano considerando invocando el espíritu democrático y libertario de la unión cívico-militar que hace 60 años se alzó contra una sangrienta dictadura considerando considerando que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y los demás procesos electorales realizados desde su instalación ha permitido afianzar la paz la convivencia y la tranquilidad pública por lo que resulta necesario continuar avanzando en la consolidación de procesos democráticos que permitan dirimir las diferencias políticas mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica particularmente a través de las elecciones decreta primero convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela ¡Gracias! Quiero aclarar el alcance de este artículo primero convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril que termine ese cuatrimestre debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República por supuesto corresponde al poder electoral fijar la fecha correspondiente de acuerdo pues a a las capacidades pero además de acuerdo al cumplimiento de este decreto valga el término de obligación constitución segundo publíquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la ciudad nativizai Lucena Ramírez presidenta del Consejo Nacional Electoral para que realice lo conducente a los efectos de este decreto constituyente dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo en Caracas a los 23 días del mes de enero de 2018 años 207 de la Independencia 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana cúmplase Delci Eloína Rodríguez Gómez presidenta Tania Valentina Díaz primera vicepresidenta Elvis Eduardo Amoroso segundo vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez secretario Carolis Pérez González subsecretaria si la el mundo quiere aplicar sanciones nosotros aplicaremos elecciones elecciones aquí no gobierna ningún imperio no van a venir a darnos lecciones a nosotros o a decirnos que es lo que debemos hacer que lo decida nuestro pueblo este pueblo tiene toda la el derecho de decidir su destino nosotros respetamos al resto de los países y exigimos pleno respeto a las decisiones que tomemos nosotros y hoy desde este espacio 23 de enero desde este espacio digo de tiempo que nos recuerda una de las luchas a que obligó el 23 de enero del año 58 que un grupo de jóvenes venezolanos se fueran a las guerrillas porque no encontraron otro lugar donde exponer sus ideas porque eran masacrados nosotros estamos proponiendo elecciones elecciones y hago un llamado desde aquí a las fuerzas revolucionarias a las verdaderas fuerzas revolucionarias a las de Chávez a las del comandante Hugo Chávez a las que reconocieron el liderazgo del comandante Chávez desde un principio a los que reconocieron la jefatura y el timón de mando dirigido por el comandante Hugo Chávez a mantenernos en unidad absoluta de la fuerza revolucionaria nosotros nosotros invocamos el espíritu unitario la fuerza unitaria del comandante Hugo Chávez y de aquel 8 de diciembre cuando nos dio una orden unidad lucha batalla y victoria pero también nos dijo el comandante Chávez también nos dijo el comandante Chávez si algo me ocurre elijan a Nicolás Maduro como presidente de la república lo dijo el presidente Hugo Chávez vamos de aquí nosotros no vamos a tener problemas con la candidatura revolucionaria nosotros tendremos un solo candidato un solo candidato para continuar con la revolución bolivariana con un proyecto de patria con un proyecto de patria si Nicolás Maduro hubiese negociado con la derecha ni le pararan a Venezuela si estuviese arrodillado al imperialismo norteamericano ni nos vieran vamos en el camino correcto si nos atacan es porque vamos al camino correcto y vamos a vencer y vamos a vencer unidos como una sola fuerza ahora no vamos a tener problemas con nuestro candidato perdóname que que diga esto aquí pero no vamos a tener problemas vamos a asambleas trabajadores estudiantes mujeres el partido gran polo patriótico vamos a la calle y que sea una fuerza unitaria la fuerza de la revolución bolivariana para continuar el legado del comandante Hugo Chávez no habrá más traiciones a nuestro pueblo no habrá más traiciones a nuestro pueblo habrá unidad revolucionaria habrá patria y habrá revolución por muchos años por mucho tiempo con Chávez y en Chávez que viva el comandante Hugo Chávez que viva la revolución bolivariana que viva Nicolás Maduro que viva la asamblea nacional constituyente que viva la patria que viva someto a consideración de esta de este pleno no perdón yo no hay aquí unas intervenciones pero someto esta esto no solo a consideración de esta asamblea nacional constituyente que nosotros somos voceros de ese pueblo que de aquí tenemos que salir para la calle y hablar con el pueblo porque este pueblo tiene que salir a luchar por una patria digna a no arrodillarnos al imperio nunca no rendirnos persistir resistir la línea justa es la línea justa es luchar y de aquí nos vamos al terminar la sesión junto a nuestro pueblo como se fue Fabricio Oveda como se fueron en los años 60 a luchar por la patria buena muchas gracias camarada aplausos Ha pedido la palabra la constituyente Noelia Bocaterra, a quien invito a hacer uso de la palabra. La constituyente Noelia Bocaterra, a quien invito a hacer uso de la palabra. Un saludo para la hermana presidenta y para los que la acompañan en la directiva de esta honorable Asamblea Nacional. Igualmente, saludo a nuestra hermana constituyente Silvia Flores. Compartimos responsabilidades. Y al saludarla, estamos saludando a ese hombre, a nuestro jefe, a nuestro líder, Nicolás Maduro. Ese hombre conductor de victoria, ese hombre presidente de la paz, ese hombre que a pesar de todos los problemas y las situaciones tan difíciles, Nicolás, ¿cómo ha emergido? Qué fuerza la que ha tenido él para enfrentar todas esas situaciones. Fuerza, Nicolás. Estamos contigo. Estamos todo el pueblo venezolano. Cuenta con nosotros, Nicolás. Les he hablado, hermanas y hermanos, en mi idioma Guayunaiki, porque es el idioma que nos sale del corazón y nos sale del pensamiento. Nuestros idiomas originarios son el vínculo del pensamiento con el pensamiento y el vínculo con el amor que nosotros queremos transmitir a nosotras y nosotros, que nos han llamado salvajes, que nos han llamado ignorantes. Nosotros, nosotros, nosotros hacemos diálogos también en la búsqueda de la paz, evitamos las guerras en nuestro pueblo, buscamos la paz, es el diálogo lo que se aconseja. De modo que muchos y muchas indígenas me dicen, yo creo que Nicolás tiene sangre indígena. Claro que sí, él es un indígena, él es posiblemente hijo y tiene que ver con los indios Caracas de aquí, de esta ciudad. Pero nosotros sentimos, hermano presidente, que usted tiene la fuerza, que qué sabiduría la del jefe supremo cuando lo eligió a usted como presidente. No nos arrepentimos, lo vemos, qué visión, qué sabiduría la que usted tuvo. Ahí tenemos a ese hombre victorioso, a ese hombre amoroso, a ese hombre conductor de victoria, no nos cansamos de decirle, a ese hombre indestructible que es el presidente Nicolás Maduro. Hermanas y hermanos constituyentes, hermana presidenta de esta honorable Asamblea Nacional, usted que ha sido también de mucho tiempo, usted que ha venido de victorias en el campo internacional, queremos decirle también que nos sentimos orgullosos y orgullosos de tenerla a usted como presidenta de esta honorable Asamblea Nacional. Hermanas y hermanos constituyentes, se podrán acallar la voz espiritual de la muerte, pero jamás ni nunca se podrá acallar la voz espiritual del jefe supremo, la voz de Hugo Chávez, la voz que nos guía, la voz que nos conduce, la voz que nos da la fuerza, la voz que nos da la sabiduría. Ese es Hugo Chávez, eso jamás podrán eliminarlo. Como dice nuestro presidente Nicolás Maduro, y al que se atreva, se seca. Él lo ha dicho, lo dirá sí, pero es así. Hermanas y hermanos, este 23 de enero y en esta fecha que estamos conmemorando 60 años, yo quiero decirle muy rápidamente que yo fui una de esas víctimas de esa dictadura, pero no voy a hablar de mí, pero simplemente recordar en ese momento, tuve el honor de conocer a Fabricio Ojeda, siendo yo muy joven, pero tuve la oportunidad y viví en carne propia lo que significó la dictadura de Pérez Jiménez, la persecución, del no querernos dar becas para estudiar, de llevarnos presos a nosotros, de llevar a mi padre a Colombia en una cárcel y tenerlo allí 45 días preso en el suelo, en una cárcel de Bogotá. ¿Por qué? Porque era un enlace político para traer gente y sacar la propaganda y porque trabajó y se alió con aquellos grupos que eran revolucionarios. Entonces, pudiera decir muchas cosas, pero simplemente eso, compatriota, decirles que estamos recordando esa fecha. ¿Y qué fecha es esta de haber seleccionado este momento para decir esto? Entonces, en este sentido, yo quiero decirles que nosotros, los pueblos indígenas, estamos en contra, repudiamos y rechazamos esa posición de la Unión Europea. ¿Qué pasó? Es el espíritu de Cristóbal Colón, es el espíritu de Diego de Lozada, es el espíritu de Francisco Fajardo, es el espíritu de esos que todavía se sienten, quieren ser dueños de nosotros y darnos órdenes. No, los rechazamos y van a fracasar. Les repudiamos esa actitud contra estos honorables, rechazamos esa actitud contra estos honorables, compatriotas que también se están batiendo, contra estos allí poderes que están allí representados, pero no sólo a ellos en lo personal, sino que es a Venezuela. Tenemos que comprender eso y le hablo al pueblo de Venezuela. Les digo que lo que están haciendo es porque quieren acabar con la revolución, quieren acabar con este proceso bolivariano, porque no están de acuerdo, porque quieren excluirnos al pueblo, a la gente que nunca se nos ha dado la oportunidad. Qué hermoso ver en esta Asamblea Nacional Constituyente. Estamos viendo cosas hermosas de ver la presencia de diferentes sectores aquí representados, pero ¿cuándo se ha visto eso? Sólo una revolución nos puede permitir esto. Y ahora el presidente Nicolás Maduro, se le ocurre que el plan de la patria 2019-2025 lo hagamos entre todos los sectores también, pero ¿cuándo se nos ha dado esta oportunidad? Ahora podemos opinar, se nos abren espacios y eso tenemos que tomarlo en cuenta y nosotros seguir adelante en defensa de esta revolución. Hermanas y hermanos constituyentes, finalmente pudiera decir muchas cosas, pero ya vendrán otras oportunidades. Pero a nombre del sector de los pueblos indígenas, y en especial de nuestra Organización Nacional Indígena, que yo tengo el honor de coordinar, soy la Coordinadora Nacional de CONIBE, la Organización Nacional Indígena, que de la mano surgió, de la mano también acompañada por Alí Primera en 1979. Y ahí estamos, batallando con nuestra organización. Pero queremos expresarle que nosotros vamos a dar el apoyo irrestricto a esta propuesta que ha hecho el constituyente Diosdado Cabello para que se convoque a las elecciones en el primer cuatritimestre de este año. Nosotros vamos a apoyar con toda la fuerza. Desde ya nos vamos a movilizar y vamos a la victoria, compatriota. Esta lucha, esta batalla, no la vamos a perder. Y no la vamos a perder, porque nosotros tenemos la sangre y tenemos la fuerza de Huaycaipuro y los guerreros indígenas que se enfrentaron aquí a los invasores, al primer invasor que estuvo en este territorio, a los españoles y a otros acompañantes. Y también vamos nosotros a decirles a ustedes que nosotros vamos con toda la fuerza a apoyar esta propuesta que se ha hecho de que se convoquen las elecciones presidenciales para el primer cuatritimestre. Cuenten con nosotros, hermanos. Nos declaramos ya en batalla. Nos declaramos ya para ir a esta victoria. ¡Viva la patria! ¡Viva Hugo Chávez! ¡Viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva los pueblos originarios de Venezuela y del continente! Gracias, hermanos. Muchas gracias a la Constituyente, nuestra querida madre Noelia Pocaterra, a quien agradecemos todas sus bendiciones. Quiero dar la palabra al Constituyente Francisco Ameliacho, militar patriota de nuestra República. ¡Viva! Compatriota presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, junta directiva, compañeros todos, constituyentes, pueblo de Venezuela, que me escuchan. Yo quisiera ahondar en este discurso, corto, indudablemente, en pequeñas palabras, sobre la historia, porque estamos aquí hoy, y que estamos celebrando hoy. Mark Bloch, que era un gran historiador del siglo XX, él decía que la incomprensión del presente nace fatalmente del desconocimiento del pasado. Entonces, es fundamental recordar que hace 60 años el pueblo salió en Unión Cívico-Militar a reclamar una esperanza de una mayor democracia. Y esa esperanza o esa acción que el pueblo salió a la calle a reclamar un gobierno del pueblo y para el pueblo fue traicionado ese mismo año con algo que se denomina el Pacto de Punto Fijo. Aquí hay que aclarar algunas veces y hay que ir, pues, hasta estos conocimientos históricos. Bueno, porque la gran campaña, una de las grandes campañas, además de la guerra económica, es la guerra, indudablemente, sobre todo la guerra psicológica, la guerra mediática que trata de tergiversar los hechos históricos incluso en crear una realidad que es mentira, sobre todo para las nuevas generaciones. Hay que recordar que esa aspiración surge en la primera elección o el primer sufragio universal, directo y secreto con participación de la mujer venezolana fue en 1947 cuando se eligió a Rómulo Gallego. Pero la élite del poder que ya había negociado porque ya Gómez había entregado nuestra principal riqueza petrolera a los Estados Unidos en 1908, hay historiadores entre ellos Fernando Travieso, que es constituyente no sé si está presente él habla de los golpes golpes de Estado a través del petróleo en 1908 se entregó Gómez negoció con los Estados Unidos la entrega la entrega de nuestro petróleo y el golpe de Estado a Cipriano Castro que es reconocido en la historia por varios historiadores como el primer golpe de Estado a través del petróleo fíjense esto yo traigo aquí algunas citas que son importantes porque una cosa es lo que diga Amelia y otra cosa es lo que digan documentos de la historia fíjense esto y ya les voy a decir que para 1930 un barril de petróleo producido en Estados Unidos colocado en su costa atlántica costaba 1.98 dólares y un barril producido en Maracaibo colocado en la misma costa atlántica costaba 0.89 dólares es decir menos de la mitad nos estaban saqueando Gómez le entregó nuestra riqueza petrolera a los Estados Unidos y los Estados Unidos desde el principio del siglo XX estamos hablando de 1908 1909 se sentía que el petróleo venezolano estaba en sus inventarios ellos eran dueños del petróleo venezolano el que le puso fin a eso fue Hugo Chávez después del golpe de Estado de 2012 bueno fíjense entonces que que casualidad no porque si uno analiza la historia eh Cipriano Castro es considerado como el primer golpe de Estado petrolero pero Isaías Medina Angarita se le ocurrió en plena primera en plena segunda guerra mundial en 1942 hacer una reforma del impuesto sobre la renta que pechaba con un gran impuesto al petróleo y fue le dieron un golpe a Estado ¿verdad? la misma élite del poder y en 1947 a Rómulo Gallego se le ocurrió implementar la ley porque a a Medina Angarita no le dio oportunidad de implementar la ley es conocido como el el tercer golpe golpe de Estado petrolero y adivinen cual fue el cuarto bueno el cuarto sabemos que fue contra Hugo Chávez ¿verdad? en el después se lo trataron de dar pues que duró 48 horas ahora bien ¿qué fue? es bien interesante incluso citar a vamos a llamar académicos de la misma derecha porque es bien importante porque dicen que Nicolás Maduro es un régimen dictatorial que incluso tratan de tergiversar que el pacto de punto fijo este fue una verdadera democracia ahora fíjense esto es voy a citar a Juan Carlos Rey Juan Carlos Rey es fundador de la escuela de estudios políticos de la Universidad Central de Venezuela y además no es chavista es un académico que trata de ser objetivo pero su tendencia es de derecho fíjense lo que dice que era el pacto de punto fijo dice a partir de 1958 se estableció la costumbre no sancionada en ninguna norma ley ni acuerdo escrito de que todas las decisiones políticas más importantes del gobierno además de contar con la aprobación de los tres partidos hay que recordar que el 31 de octubre de 1958 se firma el pacto de punto fijo tres partidos Acción Democrática COPPEI y URD pero en realidad lo que se formó porque previo a ese pacto de punto fijo hubo una reunión en New York donde en realidad lo que se crea y se firma el pacto de punto fijo que fue o que es o que fue el pacto de punto fijo fue un sistema político de conciliación de élite tutelado y al servicio de los intereses de los Estados Unidos eso es el pacto de punto fijo y fíjense lo que sigue diciendo aquí Juan Carlos Rey ¿verdad? no había ningún acuerdo escrito de que todas las decisiones políticas más importantes del gobierno además de contar con la aprobación de los tres partidos debían de contar con el visto bueno de los cuatro grandes de las cuatro grandes corporaciones que encarnaban las principales fuerzas sociales la iglesia a través de su máxima jerarquía las fuerzas armadas a través del alto mando militar los sindicatos a través de la CTB que sabemos que la CTB no fue otra cosa que un apéndice de acción democrática y los empresarios a través de Fede Cámara así se tomaban las decisiones y las decisiones se tomaban en base a qué en base al reparto de la renta petrolera que era lo que se discutía ahí que era el acuerdo que se discutía ahí que parte de la renta petrolera iba para cada sector fíjense fíjense y sigue vuelvo a citar a Juan Carlos Rey y dice pues que era el sistema si era democracia o no era democracia dice en aquellos casos en que los sectores minoritarios pero poderosos así le decían sectores minoritarios pero poderosos porque tenían poder para desestabilizar al gobierno en aquellos casos en que los sectores minoritarios pero poderosos temen que sus intereses puedan verse gravemente perjudicados por la adopción de la regla de la mayoría se adopta la regla de la unanimidad a favor de esos sectores minoritarios reconociendo a esto un derecho a veto sobre aquellas decisiones que afectan sus intereses vitales y luego llega y dice que la palabra democracia tenía un gran prestigio pero cuando se aplicaba esa regla de el consenso sin importarle al pueblo no estaba aún presente de una democracia o sea el pacto de punto fijo no fue una democracia la verdadera democracia la estableció aquí Hugo Chávez cuando convocó el poder constituyente en mil cuando salió de la cárcel pues en 1994 luego de las rebeliones militares de 1992 fíjense ese todo ese proceso que fue un pacto de élite del poder que duró 40 años tiene su punto de quiebre con los sucesos del 27 de febrero en febrero del 89 y luego con las rebeliones militares de nosotros los que estábamos en el cuartel aquí está compañero mío está Marquez Gerardo está Pinto está Diosdado era hijo mío que entró ya nosotros decimos los hijos nosotros cuando éramos alférez Diosdado entró en el 83 está Frank Morales que veo por ahí está bueno imagínese su el teniente Calona ni aparecía por ahí pero después apareció y aquí está en este proceso revolucionario bueno nosotros fíjense nosotros lo que hicimos después de esa masacre que de verdad nos dolió a mí particularmente yo estaba de teniente en la compañía de honor 24 de junio después de venir de frontera como desde que me gradué en el 84 después de venir de frontera como 7 años me mandaron de segundo comandante de la compañía de honor 24 de junio en campo de Carabobo y ahí en ese puesto me tocó a mí me recuerdo cuando los sucesos de febrero del 89 y me mandaron a cuidar el mercado mayorista que están en tu cullito con el pelotón y nosotros que hicimos ahí cuando vimos al pueblo cuando vimos al pueblo lo que hicimos fue ordenarlo y bueno y de verdad el pueblo maltratado pero hubo compañeros de la fuerza armada que si le dispararon al pueblo y el presidente decía que eso había sido la maldición bolivariana y nosotros que hicimos el 4 de febrero el 4 de febrero incluso nosotros yo creo que el mismo comandante Chávez estaba consciente de que era muy difícil llegar al poder político pero teníamos que darle una demostración al pueblo que nosotros estábamos acompañando ese espíritu ese ideal que fue traicionado con el pacto de Punto Frío y así fue nosotros salimos y él tenía razón pues el pueblo sintió que dentro de nuestra fuerza armada había un grupo de militares jóvenes dispuestos a acompañar las reivindicaciones más sentidas de nuestro pueblo ahora yo estoy seguro que no es una parte de la fuerza armada es toda la fuerza armada que siempre va a actuar junto al pueblo siempre va a actuar junto al pueblo fíjense el presidente luego de las rebeliones militares escogió ir por la vía democrática y no ha habido un presidente en la historia de Venezuela que haya convocado más procesos electorales el segundo es Nicolás Maduro los dos campeones en convocar procesos electorales es Chávez y Nicolás Maduro hubo 24 procesos electorales 18 desde el 98 al 2012 y 6 en desde el 2013 hasta el 2000 hasta el 2017 es decir un promedio de más de uno por año nosotros convocamos al pueblo y nosotros seguimos y así lo hace el presidente obrero Nicolás Maduro ese es el presidente que ha sido más atacado por la élite del poder mundial mucho más que Chávez y ha sabido resistir y fíjese para nada si hay algo que hay que reconocerle muchas cosas hay que reconocerle al presidente Nicolás Maduro pero jamás jamás traicionará al pueblo jamás irá a un pacto de élite es con el pueblo y es con la clave que nos dio Chávez Chávez nos dijo en varias oportunidades la clave así lo dijo él tengan presente lo repitió varias veces incluso en una carta particular pero varias veces lo dijo tengan presente la clave para que la revolución siga siendo victoriosa dejarse guiar por el tino la sabiduría y el coraje de nuestro pueblo y nosotros al lado de ese pueblo con Nicolás Maduro constructor de victorias al frente vamos a salir victorioso y vamos a lograr el objetivo fundamental de este proceso revolucionario que es la mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo construida con nuestro pueblo más nunca Chávez también decía y con esto finalizo Chávez decía en muchos discursos repetía y decía que no se repita la tragedia que no se repita el ciclo de la tragedia se estaba se estaba refiriendo principalmente a dos de las grandes traiciones en la historia de Venezuela la de 1830 contra Bolívar y la de 1958 con el pacto de punto fijo al pueblo pero ahora yo estoy seguro que no va a haber traición ¿sabes por qué? porque en la revolución bolivariana hoy en día el que está al frente es el pueblo y nosotros vamos empujados por ese pueblo y por la lealtad y el honor y el patriotismo y vamos a defender esta patria hasta con nuestra propia vida si sea necesario pero antes de eso la vamos a defender con el voto y con la democracia por eso que apoyamos la fuerza armada y yo sé que todo el pueblo apoyamos pues esta propuesta de que la elección se realice en el primer cuatrimestre de este año muchas gracias 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 constituyente voy a dar la palabra a la constituyente Diva Guzmán por el sector trabajadores bueno buenas tardes buenos días buenas tardes realmente después de esta contextualización histórica que acaba de hacer el constituyente Meliás yo creo que a nosotros como jóvenes como clase trabajadora y como mujeres además no nos queda otra cosa que decir que nos sentimos orgullosas y orgullosos de ser parte de esta historia yo creo que el día de hoy precisamente nosotros aquí estamos haciendo gala y haciendo honor al objetivo que nos trajo hasta esta asamblea nacional constituyente garantizando la paz y creo que efectivamente la garantía de paz para nosotros debe ser por la vía democrática Venezuela Venezuela decidió parir parir con fuerza como mujer como matria como patria el nuevo orden el nuevo modelo como referente de organización mundial de organización de la sociedad nuestro modelo socialista levantado por Chávez es ejemplo para el mundo para nadie es un secreto que hemos sido víctimas de esta arremetida que ha tenido la derecha y que estamos seguros siempre tenemos un debate sobre cuál es el proyecto de la oposición y siempre decimos la oposición no tiene proyecto pero yo creo que sí la oposición tiene un proyecto necrofílico del país y es a ese proyecto necrofílico del país que nosotros antes del 30 de abril le vamos a dar un contundente no porque nosotras y nosotros estamos seguros de que el presidente obrero va a seguir dirigiendo las riendas de nuestro país por eso bueno invitamos a todo el pueblo de Venezuela a que estemos atentos y atentas a que la guerra que estamos sorteando no es solamente con la estrategia económica es con la estrategia comunicacional yo creo que para nadie es un secreto el cerco que nos están haciendo a nivel mundial cómo manipulan los hechos que aquí se viven y aprovechamos y los invitamos a que vengan a nuestra patria a que vengan a la asamblea nacional constituyente a que se sienten aquí a debatir con nosotros lo que pretenden señalarnos y decir que Venezuela es una dictadura hace poco veíamos el show que hicieron allá en España contra el ejercicio de promover nuestro país a Venezuela dan vergüenza vergüenza dan esas personas que se dicen venezolanos y que en lugar de ponerse del lado de nosotros hacen el ridículo en otros suelos Venezuela no es eso Venezuela es un país lleno de amor lleno de diversidad basta compararse aquí y ver todos los rostros de los que estamos haciendo historia en Venezuela para entender lo que es nuestra patria esta es una patria que decidió ser libre y que el camino que decidimos es la democracia quien más que el ejemplo que como lo acaba de decir el profesor Amelias que es una clase para nosotros 24 procesos electorales hemos vivido 24 ejemplos para el mundo momentos en donde el pueblo decide y que va a decidir antes del 30 de abril estamos seguros que va a ser antes del 30 de abril cuidado y si no es por esos días donde ya hemos hecho historia otras veces en abril porque abril es un mes de victoria para Venezuela abril es un mes de revolución y será un mes donde la clase obrera va a demostrarle al mundo que está preparado con su líder obrero para decirle que aquí va a haber socialismo como nuevo sistema de poder como nuevo sistema de orden mundial que viva nuestro presidente obrero Nicolás Maduro que es nuestro candidato que viva el pueblo de Venezuela y que viva la asamblea nacional constituyente gracias Gracias a la constituyente Guzmán yo antes de cerrar este debate voy a dar la palabra al constituyente Emilio Colina por el sector de personas con discapacidad Vaya sácalo de ahí por favor sácalo 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 muy bien adelante buenas tardes compatriotas buenas tardes hermanos y hermanas dicen que viene la hora mira para ponernos contentos se fue Bolívar ayer pero hoy viene de regreso ¡Viva Bolívar! Bolívar Bolívar comenzamos con Bolívar y por supuesto ungiéndonos de toda esa fuerza de toda esa espiritualidad compañera presidenta de la asamblea nacional constituyente compatriotas colegas constituyentes de la junta directiva y todos y todas uno se emociona pero primero debimos haber saludado ¿verdad? está bien un beso para todos ustedes para nuestra primera combatiente colega constituyente Silvia Flores un aplauso para ella ¿verdad? por su combate por su amor la Eva Perón nuestra ¿verdad? porque bueno la Luisa Cáceres de la Rismendi es un ejemplo de dignidad fíjense comenzamos citando llamando a este suelo sagrado de esta magna asamblea a esa espiritualidad profunda que lideriza este proyecto bolivariano porque con Bolívar que todavía sigue al frente de este proyecto está Huaycaipuro está Katia está José Leonardo Chirino está Andrés Sota está el negro Miguel está Luisa Cáceres Almendi está Josefa Venancia Camejo de Talavera viva Falcón Falcón ¿verdad? y está todas esas heroínas y héroes libertadores y libertadores que por 500 años regaron los campos y los suelos venezolanos para decirle al mundo que en ese momento bueno éramos y seguiremos siendo un pueblo que no nos vamos a negar a batallar pase lo que pase hasta lograr la verdadera independencia hasta lograr esa independencia definitiva que nosotros iniciamos hace 500 años nos exterminaron a nuestros aborígenes y creyeron ellos los europeos que hoy nos agreden con unas sanciones financieras valurdas y me disculpo la expresión pero así son valurdas con unas sanciones con una agresión financiera internacional que pretende ponernos de rodillas y que nos recuerda el deshonroso el miserable momento histórico de hace 500 años nos mataron a casi nuestros indios y querían que nos íbamos a rendir y aquí estamos y 200 años hacen ya que nuestro pueblo campesino trabajador obrero se fue detrás de Bolívar se fue detrás de Urdaneta se fue detrás de Sucre y casi la mitad de nuestro pueblo bueno quedó tendido en los campos recorregando con su sangre la victoria de la batalla de Carabobo y de esa independencia y aquí estamos todavía y ahora y ahora después de 200 años estos perdón otra vez Diosdado estos estúpidos vuelven a repetir la receta estos señores ahora como no pueden matarnos bueno si lo hacen porque lo están haciendo con Palestina porque lo están haciendo con Siria que todavía está en la pelea pero como no quieren porque quieren dar una lección mentirosa al mundo de que bueno de que ellos son la democracia perfecta de que ellos son el mejor sistema y resulta que el 4 de febrero del 92 y resulta que en diciembre del 98 llegó el trivilín de Sabaneta y comenzó a construir una democracia libre protagónica directa y comenzó progresivamente a devolverle el poder al pueblo a los pobres a los descamisados a los que no teníamos voz como las personas con discapacidad los campesinos los adultos mayores los trabajadores las mujeres de la casa las amas de casa bueno comenzó allí a caerse la careta comenzó allí el mundo de verdad porque Chávez lo hizo sin un tiro sin un tiro comenzamos bueno en esa batalla quijotesca casi que una locura pero no se pudo lograr por ese camino y entonces en democracia bolivariana participativa y protagónica comenzamos a crebrar a destrozar a tumbar ese mundo perfecto esa democracia de mentira que ellos tenían bueno en Suiza en Chile una vez dijeron que Argentina era el mejor modelo pero Menem y todos esos ladrones la fundieron la hundieron la hundieron y ellos comenzaron a hacer eso pero la revolución bolivariana les fue quitando ese velo de oscuridad de desesperanza y de dolor y de traiciones que tenía el pueblo venezolano y dijo Chávez aquí estoy yo vengan conmigo a hacer revolución vengan conmigo a demostrarle al mundo que si se puede darle el poder a los pobres darle el poder al pueblo libertarnos de ese yugo y de ese imperio miserable pero además como los muchachos siguen los bichos siguen ofendiéndonos y además subestimándonos yo esto lo voy a decir bueno como Emilio Colina no como presidente de comisión ni como constituyente porque no me quiero meter en problemas ellos ellos no tengo pruebas de eso pero yo soy medio pitonizo y a veces leo el tabaco ¿verdad? ellos no mentira vale respeto un aplauso para todas las culturas compatriotas la cultura cristiana la cultura negra para todos pero ellos mataron a Chávez a Diosdado ellos mataron a Chávez Diosdado me invita mañana para el mazo no sé dónde pero vamos a ir mañana al mazo a bailar la tongolele la cosa ahí la parranda que siempre se baila ahí en el mazo entonces fíjense ellos mataron a Chávez y entonces aplicaron aplicaron ahora una receta porque ellos dicen bueno que ellos son la mejor el mejor país del mundo el país más próspero mejor dicho el país no el modelo el sistema porque no tenemos nada contra el pueblo heroico trabajador de Estados Unidos el pueblo negro maltratado por ellos mismos por el racismo que haya viva el pueblo pobre y el pueblo negro de Estados Unidos de Norteamérica ¿ves? no tenemos nada en contra de ellos pero entonces ahora el pueblo venezolano con el presidente obrero Nicolás Maduro con el Pablo Pueblo de nosotros con el presidente que se parece a mí ¿ves? el presidente que se parece a usted compatriota que está viendo allá miren cuando usted vaya a comprar un paquete de Napan y cueste 200 mil bolívares no le saque la madre a Maduro no ¿sabe por qué? porque Maduro se parece a usted ¿sabe por qué? porque Maduro no duerme para trabajar para devolverle a usted ¿verdad? su tranquilidad para devolverle a usted su estabilidad porque Maduro viene del valle porque Maduro viene de los cerros de Caracas porque Maduro jugó pelotiquegoma chapita jugó veibol es decir Maduro es un muchacho como nosotros Maduro no es de ningún apellido de los amos del valle Maduro es un indígena como Huaycaipuro Maduro es nuestro entonces ellos aprovechando que mataron al presidente y el dolor del pueblo entonces arremetieron económicamente y entonces ahora creyeron que iban a tumbar a nuestro gobierno y que nuestro pueblo lleno de hambre de dolor de desasosiego se iba a rendir pero yo para terminar les voy a decir algo a Donald Trump y a todos estos hombres que no tienen corazón en el pecho fíjense nosotros estamos resueltos a ser libres y pase lo que pase y en cualquier circunstancia con el amor y el espíritu de Chávez y el liderazgo de Nicolás Maduro nosotros seremos libres no habrá hambre no habrá condena no habrá agresión no habrá guerra económica no habrá nada que nos aparte del camino de Cristo Redentor de Simón Bolívar y de Hugo Chávez por eso las personas con discapacidad los adultos mayores los trabajadores los estudiantes los pobres los que no odiamos los que tenemos esperanza apoyamos a Nicolás Maduro y en abril vamos a darle una contundente victoria a la revolución bolivariana y una aplastante derrota a este imperio miserable que no entiende que nosotros lo vamos a enterrar y que aquí nacerá el nuevo mundo ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva! Muchas gracias al constituyente Emilio Colina bueno con esta misma emoción con esta misma alegría está el pueblo de Venezuela en las calles conmemorando un evento histórico para nuestra patria la caída de la dictadura de Pérez Jiménez gracias a la unión cívico-militar desde acá rendimos homenaje a todos los héroes de la Junta Patriótica a nuestro Fabricio Ojeda héroe anticapitalista antiimperialista a quienes agradecemos que abrieron la senda para el proceso de independencia que trajo nuestro comandante Hugo Chávez ya lo decía el constituyente Francisco Ameliach hablaron acá hoy dos soldados de la patria Diosdado Cabello y Francisco Ameliach para quienes pido un fuerte aplauso en nombre de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que ha traído las banderas del Ejército Libertador nuevamente para nuestra patria decían estos valerosos patriotas lo que significó el pacto de punto fijo fue la traición y no nos podemos equivocar en eso tiene mucha razón Francisco Ameliach no nos podemos equivocar en la lectura histórica de esta coyuntura porque en 1958 con la rebelión cívico-militar del 23 de enero se estaba gestando al mismo tiempo la recomposición de las fuerzas antidemocráticas y antinacionales bajo la conducción de Washington si algo les parece similar a lo que ocurre hoy debemos como bien lo dijo Ameliach entender la historia esa traición al pueblo venezolano consagrado en el pacto de punto fijo que trajo a nuestra Venezuela un régimen criminal que ejerció el terrorismo de Estado desde todas sus instancias fue finalmente roto con la llegada de ese rayo de luz llamado Hugo Chávez a Venezuela con el comandante Hugo Chávez finalmente conjuramos la traición que se dio contra el pueblo de Venezuela y que significó el pacto de punto fijo hoy esta asamblea constituyente haciéndose eco de una fecha histórica ha escrito una página más en la historia de la independencia de la soberanía y de la libertad de Venezuela hoy la constituyente va a adoptar una decisión histórica porque afrente a las amenazas imperiales que hoy se ciernen contra nuestra patria que pretenden darle vida a lo que es imposible a una moribunda oposición a una moribunda derecha venezolana pretenden hacer lo imposible desde las fuerzas exteriores tratando de chantajear y amenazar a nuestro pueblo con esas pírricas sanciones constituyente Diosdado Cabello siéntase usted condecorado por la Unión Europea al igual que nuestro fiscal general honroso al igual que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia al igual que la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena mujer valiente es una heroína de nuestra patria que ha sido condecorada por los poderes imperiales al ministro Reverol al general González López al general Benavides todos los compañeros funcionarios que han sido condecorados por cumplir con el honroso deber de defender a Venezuela de defender la paz y de defender la soberanía es importante la lectura correcta de la historia porque esa derecha venezolana hoy debilitada como fuerza contrarrevolucionaria busca recomponerse desde Washington busca recomponerse desde Europa y nosotros aquí le decimos con nuestro grito de combate querida madre Noelí Pocaterra Ana Karina Rote solo nosotros somos gente solo nosotros podemos defender esta tierra aquí no se rinde nadie y aquí no hay cobardes en apenas diríamos ocho meses vamos nosotros va Venezuela a un cuarto evento electoral es lo que hemos llamado el ciclo electoral constituyente en la defensa de la paz en la defensa de la soberanía de Venezuela en la defensa de la tranquilidad de nuestro pueblo con ese grito de combate Ana Karina Rote como lo dijo Diosdado Cabello vamos en unidad revolucionaria vamos en lucha vamos en victoria como nos lo indicó nuestro comandante Hugo Chávez el 8 de diciembre con lealtad y con amor por Venezuela saquemos entonces la espada de nuestro libertador y vayamos a la marcha victoriosa de este evento electoral para decidir la coyuntura histórica que se le ha presentado hoy a Venezuela si seguiremos siendo una patria libre independiente o cosa que jamás pasará se pretenda volver al modelo de esclavitud política ideológica económica social esa indignidad a la que sumió el pacto de punto fijo a Venezuela más nunca volverá pero somos nosotros el pueblo quien estando al frente de este proceso gracias al comandante Hugo Chávez gracias al presidente Maduro somos los únicos que podemos garantizar la victoria la paz la felicidad a Venezuela así que distinguidos y distinguidas constituyentes yo les voy a pedir que se pongan de pie para con la señal de costumbre sometamos a la aprobación el decreto constituyente leído por el vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela y jefe político de esta constituyente para convocar a elecciones presidenciales al primer cuatrimestre del año 2018 sirva sin indicar con la señal de costumbre aprobado por aclamación por unanimidad queda aprobado queda aprobado con nuestro grito de combate Ana Karina Rote que viva la patria que viva Venezuela y que viva la energía transformadora de esta asamblea nacional constituyente vamos a la calle vamos por todo el territorio venezolano vamos con esa energía vamos con esa emoción a defender a Venezuela ciudadano secretario sirve a indicar el siguiente punto orden del día se agotó la materia el señor presidente maduro presidente el pueblo consciente maduro presidente el pueblo consciente maduro presidente no habiendo nada en el orden del día se declara cerrada formalmente esta sesión y todos los constituyentes nos dirigimos a la marcha para con nuestro pueblo celebrar la victoria del 23 de enero de 1958 y la victoria contundente que tendremos este año en defensa de la dignidad de Venezuela con nuestro pueblo al frente muchas gracias señal del pueblo legislador escuchábamos a la presidenta de este ente plenipotenciario del si rodríguez interviniendo por estos 60 años del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez posterior a su intervención los 545 constituyentes han aprobado por unanimidad el decreto constituyente de acción en defensa de la paz soberanía e independencia de Venezuela a través del cual se convoca para el primer cuatrimestre elecciones presidenciales es decir antes del 30 de abril habrá en nuestro país elecciones presidenciales se comentaban los constituyentes que intervinieron una vez que el constituyente Diosdado Cabello presentar esta propuesta de decreto que van a salir a las calles a luchar a debatir con el pueblo a tratar de dar respuesta a las necesidades de la población venezolana a través de las asambleas populares que viene desarrollando la asamblea nacional constituyente es decir a través de las asambleas de bases constituyentes en los 335 municipios en los 23 municipios y 335 en todas estas comunidades del país acá me indica el coordinador que estamos a la espera de la entrevista de algunos de los constituyentes rectifico entonces la información son 23 estados 335 municipios del país donde se estarán desarrollando estas asambleas de bases constituyentes con los representantes de los distintos organizaciones del poder popular igualmente de las agrupaciones sociales que hacen vida en todo el país el constituyente Diosdado Cabello comentaba que sancionar a Tibisay Lucenas por convocar elecciones esto era algo irracional de parte de la Unión Europea quien toma esta decisión luego que Tomás Shano el representante del gobierno estadounidense viajara en pleno proceso de diálogo en República Dominicana con representantes de la oposición para solicitar sanciones a Venezuela ha señalado también que aquí decide el pueblo la asamblea nacional constituyente está facultada para solicitar a uno de los poderes públicos del país algún procedimiento que se establezca en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela también comentó que el presidente Nicolás Maduro ha hecho más de 400 llamados al diálogo justo para evitar estos hechos violentos y terroristas que ha desatado la oposición venezolana con la intención de derrocarlo del poder todos estos planes desestabilizadores que se han venido vendiendo internacionalmente al presidente Nicolás Maduro como un dictador es un gobierno de régimen violador de los derechos humanos y se ha demostrado con el tiempo durante su mandato que no ha sido así el presidente ha velado por la estabilidad del pueblo lo hemos visto en los últimos meses y en este año 2017 tal y como él lo comentó en su mensaje anual estas bonificaciones que le ha otorgado el pueblo venezolano justamente para minimizar los efectos de la guerra económica financiera y comercial que ha aplicado Estados Unidos en articulación con la dirigencia venezolana a nuestro país decía la constituyente Noel Hipocaterra quien representa el sector indígena buscamos la paz a través del diálogo vamos a dar nuestro apoyo irrestricto a este decreto que presentó el constituyente Diosdado Cabello también el constituyente Francisco Amelias intervino y comentó lo siguiente vamos a salir victorioso para seguir brindando la mayor suma de felicidad a nuestro pueblo entre tanto Diva Guzmán ella representa el sector de trabajadoras y trabajadores constituyentes dijo que el socialismo es el nuevo sistema de poder para todas y todos los venezolanos a nosotros en este momento vamos a compartir unos minutos con el constituyente por el estado Lara Julio Chávez para que nos comente acerca de este decreto que se acaba de aprobar por unanimidad acá en la asamblea nacional constituyente en el que se convoca al poder electoral para que organice en el primer cuatrimestre de este año 2018 las elecciones presidenciales la unión europea aplica sanciones a Venezuela pero Venezuela sigue con la democracia llama el pueblo a participar y a elegir a su nuevo representante en la presidencia de la república bolivariana de Venezuela bueno yo creo que esta decisión histórica que ha tomado la asamblea nacional constituyente en virtud de de la llamada comunidad internacional de que en nuestro país se violan sistemáticamente los derechos humanos de que no hay libertad de que hay una dictadura creo que hecha por tierra toda esa campaña desproporcionada esa campaña mediática porque estamos aprobando en esta asamblea nacional constituyente como lo establece la constitución la convocatoria ¿verdad? o la instrucción al poder electoral para que en los cuatro meses de este año evalúen técnicamente la posibilidad de organizar de adelantar las elecciones presidenciales que correspondían a serlo a final del año 2018 creo que esta respuesta democrática esta respuesta en función de preservar la paz y la estabilidad de la república es más que contundente es más que demostrativa de que en Venezuela existe plena libertad de que estamos resueltos y dispuestos a defender nuestra patria la independencia la soberanía y nosotros creemos entonces que le estamos respondiendo a la comunidad económica europea de que mientras ellos nos sancionan nosotros convocamos al pueblo para que elija con libertad donde va a haber la observancia internacional donde este es uno de los procesos como se ha demostrado en las últimas 24 elecciones que es el más vigilado del mundo que es el más auditado y en consecuencia estamos convocando a nuestro pueblo y lo vamos a hacer desde la calle hoy 23 de enero a propósito de una de una conmemoración de 60 años una gesta heroica del pueblo venezolano hoy nos vamos a la calle a convocar al pueblo el espíritu del 23 de enero para que nosotros en el marco de este decreto de esta decisión que hoy hemos tomado vamos a convocar al pueblo para que sea el pueblo el que decida y no los enemigos históricos de la revolución cuál va a ser la suerte y el destino del pueblo de Bolívar y Chávez ¿se asuman ustedes entonces a esta movilización en conmemoración de los 60 años del derrocamiento del dictador Marco Pérez Jiménez? sí, nosotros ya estamos saliendo para la concentración vamos de Plaza Morelos vamos a la Plaza de Bolívar y allí allí nos vamos a concentrar se va a leer nuevamente el decreto se va a invitar al pueblo venezolano a que se sume a consolidar sus instituciones democráticas nosotros estamos rechazando cualquier intento de generar violencia desestabilización y la mejor manera de dirimir los problemas que aquí acontecen es precisamente por la vía electoral y así lo estamos haciendo en consecuencia hoy con este decreto que aprueba la Asamblea Nacional Constituyente sus 545 representantes que fueron electos el pasado 30 de julio ¿se fortalece la democracia en Venezuela? se fortalece la democracia se fortalecen las instituciones se fortalece la necesidad de construir la paz se fortalece la iniciativa del diálogo que siempre estará digamos del lado de nuestro gobierno nuestro líder conductor de victorias presidente Nicolás Maduro yo creo que hoy estamos dando una demostración de que estamos dispuestos a cualquier a tomar decisiones en función de preservar la paz de garantizar el ejercicio de la democracia plena protagónica como está consagrada en la constitución y en efecto esto nos fortalece ante el mundo entero y es una elección porque nosotros retamos a cualquier país del mundo quien ha convocado mayor cantidad de elecciones en menos de 8 meses en el mundo entero el pueblo venezolano como es que nos acusan entonces de que hay dictadura si en efecto lo que estamos haciendo es haciendo cotidiano el ejercicio democrático de que el pueblo elija y resuelva en paz lo que acontece en nuestra patria agradecemos constituyente por acompañarnos y regalarnos estos minutos compartir con el pueblo venezolano que nos sintoniza porque quiere conocer que expresan ustedes en los voceros del pueblo aquí en la asamblea nacional constituyente con respecto a este decreto que ha sido aprobado en minutos por la asamblea nacional constituyente decreto constituyente de acción en defensa a la paz soberanía e independencia de venezuela hoy 28 hoy 23 de enero cuando se conmemoran 60 años del derrocamiento del dictador marcos perez jiménez el constituyente julio chávez por el estado lara ha ofrecido entonces su opinión con respecto a esta convocatoria lo que establece este decreto el cual reitero es convocar para el primer cuatrimestre elecciones presidenciales es decir antes del 30 de abril el poder electoral estará organizando unas nuevas elecciones la asamblea nacional constituyente en menos de 8 meses ya ha convocado la cuarta elección en nuestro país nosotros ahora vamos a conversar con otros de los constituyentes que se está listando para dirigirse a todo el pueblo venezolano que nos sintoniza que nos acompaña en esta transmisión que realizamos desde acá del hemiciclo protocolar de la asamblea nacional constituyente nosotros vamos a conversar con el constituyente Alberto Aranguibeli para que nos comente acerca de este decreto que por unanimidad los 545 constituyentes hace minutos han aprobado para contrarrestar también el accionar de la unión europea contra el pueblo venezolano contra las autoridades venezolanas contra la institucionalidad de nuestro país constituyente que tiene que decirle al pueblo venezolano que apuesta a la revolución bolivariana bueno en principio la complacencia como venezolano por la reafirmación que se está dando en este momento una vez más la revolución bolivariana reafirmando ante el país el compromiso de la profundización democrática que se está experimentando en Venezuela desde el inicio de la revolución bolivariana esto es un hecho sin precedentes no solo en Venezuela en toda nuestra historia desde que somos república sino en Latinoamérica y probablemente en el mundo nosotros estamos dando una elección de democracia profunda perfectamente transparente clara sin ningún tipo de medias tintas como pudiera haber modelos democráticos todavía en ese formato de democracia representativa que por el cual se rigen muchas naciones en el mundo y que a diferencia de la democracia participativa y protagónica que avanza hoy por hoy en Venezuela nosotros si tenemos un modelo que permite la expresión la libre expresión del pueblo tal como se ha reafirmado en cada uno de los distintos procesos electorales 24 procesos electorales a lo largo de la revolución bolivariana un promedio de más de una elección por año tal como lo estaba hoy recordando el constituyente Amelias acá mismo en la sesión que acaba de culminar en la asamblea nacional constituyente nosotros estamos orgullosos como venezolanos de que se esté produciendo este fenómeno que rompe la historia de la democracia desde sus orígenes hace 500 años porque efectivamente necesitaba la democracia avanzar hacia un modelo de verdadera compenetración con el pueblo con las necesidades con las aspiraciones con el sentimiento de ese pueblo que es preterido siempre en los modelos de democracia representativa y que en la revolución bolivariana ha visto cristalizar la posibilidad de la participación del protagonismo como decimos pero más que ese orgullo es la posibilidad que se nos está presentando de profundizar todavía mucho más la revolución que está por encima del modelo democrático con toda seguridad en la medida que es la revolución la que va a determinar el definitivo bienestar del pueblo en el ámbito de la paz a la que ha convocado el presidente Nicolás Maduro este llamado que se ha hecho hoy con este decreto que acabamos de aprobar las constituyentes y los constituyentes es definitivamente la profundización definitiva de la revolución con el logro de este nuevo momento electoral al que nos está convocando hoy el país desde esta asamblea la elección a la que vamos a acudir ahora en este primer cuatrimestre en la que las fuerzas revolucionarias todas de manera cohesionada perfectamente unida como lo acaba de decir el constituyente Diosdado Cabello en esta misma sesión vamos a ratificar nuestro deseo de que continúe en la presidencia el actual mandatario del presidente Nicolás Maduro Moros que fue quien dijo el comandante Chávez en aquella locución del 8 de diciembre del 2012 que era quien debíamos nosotros respaldar para que efectivamente se asegurara el decurso la continuación de esta revolución que necesita el esfuerzo de todas y todos los venezolanos para que ese bienestar que alcanzó el pueblo por primera vez en nuestra historia con la revolución bolivariana en términos de inclusión social a través de las misiones los distintos programas sociales las distintas políticas económicas que se han adelantado en la revolución que han permitido sobrevivir en esta difícil coyuntura tan terrible por la que está atravesando hoy nuestro pueblo en virtud de la guerra demencial que ha desatado el sector de la derecha el gran capital con respaldo del departamento de estado norteamericano en contra de nuestro pueblo asfixiándolo a través de una guerra que ha elevado los precios de los productos de primera necesidad de las medicinas etcétera de todo en el país constituyente como profundizar la revolución bolivariana cuando justamente estamos enfrentando una guerra económica una guerra financiera una guerra comercial de parte del gobierno de los estados unidos y la oposición venezolana bueno como se ha hecho hasta ahora es decir el gran avance que ha tenido la revolución frente a ese enemigo declarado que es el imperio norteamericano y sus aliados en el ámbito del neoliberalismo mundial contra nuestro pueblo ha sido el gran logro que ha tenido la visión que como estadista ha tenido el presidente Nicolás Maduro planteando el rescate de la paz en primer lugar a través del voto y luego la consolidación de la democracia a través de la elección de las distintas instancias del poder a través de elecciones directas en las que el pueblo participa de manera directa para precisamente decirle al mundo entero que en Venezuela no hay ninguna dictadura sino una democracia que ha sido conquistada con mucho dolor con mucho sufrimiento con mucho padecimiento y que por encima de ese dolor de ese sufrimiento ha tenido siempre claro el pueblo que lo que debe tener como modelo como proyecto de país es el modelo que presenta la revolución bolivariana a través de su proyecto el plan de la patria en primer lugar presentado por el comandante Chávez y que hoy estamos discutiendo para su adecuación a las nuevas realidades y a la expectativa del nuevo periodo revolucionario 2019-2025 entonces en esta coyuntura en esta coyuntura como tú me lo preguntas está precisamente una vez más el pueblo en cuenta de que solamente reforzando profundizando la revolución es como se superan esas dificultades por eso es que ha respaldado al presidente Nicolás Maduro en los distintos llamados que ha hecho para elecciones en estos últimos ocho meses es decir el pueblo está consciente de quien es el enemigo sabe quien es el que quiere cercar nuestra economía para tratar de obtener un beneficio político distinto al que es el deseo del pueblo eso lo tiene perfectamente claro el pueblo venezolano por eso es que es un gran estadista el presidente Nicolás Maduro porque al convocar al poder popular para elecciones lo que ha hecho es reconocer ante el país y ante el mundo que efectivamente está claro está consciente de cuál es la aspiración la verdadera necesidad del pueblo porque está en consonancia con lo que aspira el pueblo es como hoy sabemos que esta convocatoria que acaba de ser aprobada con este decreto en esta sesión es lo que va a traer un nuevo aliento un nuevo oxígeno a esta lucha que estamos librando por tratar de superar estas dificultades por las que atraviesa hoy el pueblo es un nuevo aliento un nuevo oxígeno para el pueblo venezolano y para la revolución bolivariana pero que se le puede decir al ciudadano de a pie que tiene que enfrentar diariamente el retraso del metro el aumento o el cobro excesivo del pasaje para poder llegar a su sitio de trabajo a su hogar para poder avanzar y poder contribuir seguir creyendo en que el sistema socialista es el camino y no el capitalismo porque es que el pueblo no hay que explicarle eso porque el pueblo está claro como te digo que el único momento en que ha habido bienestar pleno tangible verdadero para el pueblo venezolano ha sido durante la revolución bolivariana aquí no hay nadie que quiere volver al modelo neoliberal la gente quiere volver al modelo de bienestar que trajo la revolución bolivariana y eso se logra es profundizando la revolución no doblegándose ni rindiéndose a mitad del camino eso es lo que tiene claro el pueblo venezolano por eso es que no se rindió en la elección de la constituyente ni se rindió en la elección de gobernadores ni en la elección de alcaldes como no se va a rendir tampoco en esta elección presidencial de modo que el pueblo es el que está consciente de cuál es la solución la solución es más socialismo para demostrarle a los factores fácticos de la derecha que no hay posibilidades de restaurar el neoliberalismo por mucha guerra que quieran desatar contra el pueblo palabras que nos ofrecía compartida con nosotros en estos minutos luego que ha finalizado esta sesión de la asamblea nacional constituyente el constituyente Alberto Aranguibel él nos comentaba acerca que ya el pueblo está claro ya conoce quién es el enemigo está de acuerdo en seguir apoyando el sistema socialista y no el capitalista él ya ha podido contrastar cuál realmente es el que se necesita para continuar apoyando y brindando logrando la mayor suma de felicidad que ha traído la revolución bolivariana con estas imágenes que ustedes pueden ver a través de nuestras pantallas nosotros despedimos esta transmisión